Duro, 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 duro Seguimos disfrutando de esta etapa épica Esto es una etapa super macre doble contra requete épica Miren que maravilla Miren que es esa Ya cayó Mientras ustedes van viendo el video Yo hago chichi aquí Que rico Seguimos banda Esto está genial, no para de llover Seguimos lloviendo Seguimos lloviendo Usted viendo y todos viendo Pero por aquí cayendo agua Vamos por más entonces Esto es pura yeha, yeha maracuchea Libertad y bicicleta con la RCH 2020 En una etapa épica En Tabasco Tabasco es un edén Pero yo no sé edén de qué